Señor Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señores Ministros de Estado, distinguidos miembros de organismos internacionales y cuerpo diplomático, directores y representantes de las diversas organizaciones empresariales y académicas de la sociedad civil, distinguidas autoridades y funcionarios, señores y señores de la prensa, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. El Perú es un país lleno de oportunidades, rico en recursos naturales, con una gran biodiversidad y una historia milenaria. Pero sobre todo somos una nación de mujeres y hombres emprendedores que están dispuestos a aprovechar esas potencialidades a fin de generar progreso y bienestar en beneficio de todas y todos los peruanos. Una muestra de esa fortaleza que nos caracteriza y representa son nuestras empresas, particularmente las más de dos millones de micro, pequeñas y medianas empresas que actualmente operan, representando alrededor del 99.9% de empresas formales en el país, promoviendo empleos, impulsando el comercio y el desarrollo de las economías familiares. Pero el camino del emprendedor no siempre es sencillo y muchas veces se encuentran frente a grandes desafíos. Uno de esos retos que es ahora incluso una necesidad es reemplazar el actual modelo económico lineal basado en extraer, producir, consumir y desechar por el modelo económico circular. El modelo económico circular tiene por objeto aprovechar al máximo los recursos materiales de los que disponemos, alargando el ciclo de vida de los productos, donde todo tiene valor y todo se aprovecha, donde los residuos se convierten en un nuevo recurso. Así, se logra mantener el equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad. Es decir, asegura no sólo un crecimiento responsable de las industrias, sino que además incide positivamente en la conservación de los recursos naturales y la innovación productiva. Si queremos enfrentar el cambio climático que cada día nos está dando muestras que hay que conservarla, la pérdida de la biodiversidad, el incremento de residuos, la contaminación y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, siempre debemos transitar hacia esa economía circular inclusiva en el Perú. Una economía que nos permita utilizar con mayor inteligencia y precaución los recursos naturales, aprovechar los residuos, reciclar y darles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos, porque los recursos naturales no son infinitos, tienen sus límites. En ese sentido, es deber fundamental del Estado, en alianza con las instituciones y el sector privado, buscar las herramientas que permitan ayudar a nuestros emprendedores, estar a la par con los nuevos retos para construir un ecosistema productivo, competitivo y sostenible, que abastezca la demanda interna con productos de calidad y que además salgan y se posicionen en el mercado internacional. Por ello, me complace participar en este acto de conformación de la coalición por una economía circular en el sector manufacturero, con el propósito de trabajar para garantizar y acelerar la transición hacia la economía circular en las micro, pequeñas y medianas empresas, elevando su competitividad, productividad y sostenibilidad. Saludo el objetivo de llevar el modelo circular a 5 mil MIPIMES a nivel nacional y felicito a los actores públicos en conjunto con los gremios empresariales, de las instituciones académicas y las agencias de cooperación internacional por todo el apoyo que brindan a nuestro país y por su compromiso con este esfuerzo nacional. Una mención especial merecen los diversos municipios que vienen realizando labores de reciclaje hace varios años. Invitamos a aquellos que aún no lo han hecho a emprender esta valiosa campaña en pro de la salud y desarrollo de su comunidad. Es innegable que tenemos una gran tarea por delante, pero estoy convencida que el esfuerzo conjunto nos ayudará a alcanzar la meta que nos hemos trazado y que no es más que el fiel reflejo de la misión que nos mueve a todos, promover el desarrollo del sector productivo, fomentando su innovación, calidad, sostenibilidad ambiental y competitividad. La coalición por una economía circular en el sector manufacturero no es una medida aislada, sino forma parte de un proceso que también abarca a otros sectores. Quiero destacar en ese sentido la aprobación de la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria, que fue el primer instrumento de su clase a nivel nacional, sirviendo como una herramienta tanto operativa como de gestión. Asimismo, los ministerios de la producción y ambiente han venido impulsando y promoviendo el modelo económico circular en el sector industrial. Invitamos a otros sectores que implementen y apuesten por la economía circular y sus beneficios. Nosotros desde el gobierno garantizamos y garantizaremos la estabilidad jurídica y reglas claras para las inversiones. Por ello, hacemos la invitación para que grandes empresas puedan seguir operando en el Perú y otras puedan venir a invertir en nuestra patria. Lo recibiremos con los brazos abiertos. Al mismo tiempo, generamos condiciones adecuadas para el crecimiento y la expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas que incentivan el espíritu emprendedor de nuestra población. Sigamos trabajando juntos por una economía circular, descentralizada y humana para alcanzar el bienestar económico, la paz social y el desarrollo justo, equitativo, inclusive y sostenible. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos